Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y activa esta campanita También tienes que activar lo de recibir notificaciones para que Youtube así te avise Recordad que Youtube no funciona muy bien, así que pasaros frecuentemente por el canal ¡Dentro vídeo! ¡Buenos gentecilla! ¿Qué tal que me estáis? Aquí Apixelados y chicos de Tamar aquí Antes de nada chicos, reventad el botón de like y os digáis a 20.000 likes chicos y estoy aquí con el señorito Noni Hola, soy Noni, pero te digo una cosa, también me puedes decir el folla ponis porque cuando no soy cañón y soy un proni Let's go together Y si no, te llamo Stancony ¡Que la soy Stancony! Bueno chicos, nada, estamos en un mapa, o sea, es como una copia del mapa, por eso estáis viendo las muertes Así que no os preocupéis, ¿vale? Olvidaros de eso ¡Mira esto compa, mira esto! Amigos, no es lo que parece, ¿vale? ¡Tienes creativo, estúpido! ¡No lo que parece! ¡Menos mal que te has dado cuenta, Min! ¡No lo que parece! Vale, escúchame Hacemos compa como siempre, hasta, digamos que hasta Hasta la pared esa Hacemos uno a uno y luego, eh, a tope Una carrera, ¿vale? Vale amigo, y cuando esté en tu corazón, ¿qué hacemos? Entonces, eh, vomitaré como loco Porque me da la puto asco, compañero ¡Oh, qué bonito eres! ¿Verdad? Soy un romántico, tío Eres un romanticoni, eh Siempre me lo llaman, me llaman romántico, ¿sabes? ¡Ostras! Eres apimántico, o algo así, ¿no? Soy api directamente, compa ¡Tío, tus putos slime de mierda! A ver, escúchame, compa Eso de ir uno a uno, creo que no lo entiendes muy bien, ¿no? ¿Cómo voy a ir uno a uno si tú...? A tomar por culo ¡A tomar! ¡A pasear, tío! Una puta vez, tío Eres gruñoni, ¿eh, compa? ¡No soy gruñoni! ¡Me he caído! ¡Ostras, chaval! Un arco de dinamita ¿Qué dices? ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! ¡Apii! Es mi amigo, ¿vale? Vale, vale, vale A ver, esto... ¡Bee! Me dio al troll de baratos Pero tú sí que eres barata ¡Aaah! 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 ¡No, ha sido tuya! ¡Eres un inútil! ¿Pero por qué? ¡Ay, por qué no te caes! No, que por qué no se lo cuentas a alguien que le importe, men A ver, escúchame ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Lo llevo andando? ¿Y tú qué tal, amigo? ¡Ah, pues yo también! ¡Qué casualidad, compa! ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Aaah! ¡Apii! Eh, creo que tengo problemas con ese Wither, ¿eh? ¿Por qué? No te voy a contestar, compa Que me vas a vacilar ¡Voy! ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Corre, voy a ganar! ¡Oh! Escúchame, quita ese Wither, tío Porque, eh Va a ser imposible No por nada más, ¿eh, compa? Vamos, que tienes miedo, ¿no? Sí, me he hecho caquita Me he hecho caganoni, tío ¡Eres cagal! ¿Lo pillas? ¿Que es un stack de mierda? ¡Cagarte desde el mapa! ¡Muy bien! ¡Oh, shit! Vale, me carga el parkour Pero está bien Continúo, compañero Me gustan estos nookiblocks La verdad, tío A ver, vamos a pillar esto por aquí ¡Oh, manzanitas! ¡Qué ricas! ¡Una pechera! ¡Una broken creeper! ¡Pero, pero es pechera o pachera, tío! ¡Mira! ¡Ese chiste es mío! ¡Vale! Vale, ¿y qué? Y el caón no lo has pagado Toma ¿Y qué vas a hacer? ¡Mierda! ¡Corre! ¡Me he troleado! Escúchame A cañoni no le diría muy feliz, tío ¿Una espada de estas? ¡Ostras! ¡No! ¡Otro Wither, tío! ¿Pero qué coño es esto? ¿A Witherland o qué? ¡Hacete el hashtag también para entrar! ¡Quiero entrar a Witherland! Quiero utilizar un hashtag Porque, claro, como no lo has hecho tú, Min ¡Ay! Escúchame, compa Vas muy adelantado, ¿eh? Bueno, me acabas de matar Así que me he dejado para que me ganes Ah, o sea, que te dejas Sí, porque es que, a ver Es que eres muy malo, tío Ah, yo soy el malo Por eso, en la anterior partida El día anterior te gané, ¿verdad? Sí, porque me he dejado Ah, claro ¿Y por qué hay lucky blocks en el cielo, tío? Ah, ¿y por qué no? No lo sé, pero esos no Estoy pegándolo todo Pero esos no son los míos Así que que se queden ahí, tío ¡Uff! ¡Ostras! ¡Qué ostia! ¡Te has soplado, Api! ¡No! ¡Se la estoy dando yo, compa! ¡Mira, mira, mira! ¡A tomar por culo, tío! ¡Dios! ¡Me has metido una tunda, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Me estoy pegando a mí mismo! ¡Me estoy pegando a mí mismo! ¡Un estancao contra un estancao, tío! ¡Vete a la verga! ¡Toma! ¡No os he estancado en la partida! ¡Ostras! ¡Qué ostia! ¡Han soplado! ¡El noni! ¡Oigo! ¡Oigo! Escúchame, ese noni está estancadísimo, eh, compa! ¡Pues tómalo! ¡Ah! ¡Me quiero una dinamita! ¡Ah! O sea, me avisas! O sea, qué buena gente, tío Porque, claro Tú me quieres Yo te quiero Pero yo no te avisaría nunca, min ¡Oh! Pero Pero yo a ti sí ¡Oh! ¡Pero por qué! No, que por qué no te callas ¡Oh! Que por qué no Ahí, tío Pues que he pillado como una langosta, eh Una langosta Me gustan las langostas, eh Me ha caído un meteorito en la cabeza, tío ¡Ostras! Pero no te gusta Cuando te cae ahí en la cabeza Que da gustito Ese meteorito, ¿qué es, tío? Me ha caído eso en la cabeza ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! ¿Hola? ¡Noni! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿En tu corazón? ¡No lo creo! ¡Uy, uy, uy! Cuando pones esta voz Es que voy a pillar ¿Quién te ha andado? Escúchame, compañero Tengo una sorpresa ¡Uf! ¡Oh! ¡Noni! ¡No! No me gustan las sorpresas A mí me encantan las sorpresas ¡Ah! ¿Qué has hecho ya? A ver Me ha tocado algo demasiado épico Y por eso Lo quiero compartir contigo ¡Uh! ¿En serio compartirías algo tan importante Para ti conmigo? Sí, compañero Claro Por eso te quiero, amigo ¿Dónde estás, tío? Pues por ahí Es que, a ver En verdad no me fío de ti Así que prefiero no verte De momento ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Esto mola mucho, tío Vale Yo voy a continuar ¿What? ¿Te salen números? Sí, creo que soy yo ¿Qué es eso, Noni? Me ponía C4 ¿Qué cojones está pasando aquí, Noni? ¡Era yo, era yo! ¿Qué has hecho, estúpido? ¡Una C4! ¿Qué dices? ¡What the fuck! ¡Qué chitada! ¡Tío, hombre! ¡Esos trampas! Bueno, la vida son trampas, tío ¿Sabes por qué? ¡Ostras! ¡Eres Donald Trumpas! ¡Qué asco, tío! Mira, y de hecho Me ha puesto un muro aquí en medio, tío A ver ¡Ah! ¿Te gustan los muros, eh? ¡No puedo cruzarlo, tío! ¡PILAMITOOOOOO! ¡Hijo de p... ¡Ostras! ¡Has hecho cañoni sin dejar! ¡Has hecho cañoni, tío! ¡Hijo de muerto, caramba! Escúchame ¿Dónde cojones tienes el TP? Porque no estás en el inicio Así que ya te estás tepeando en mí Y empezando desde el principio Como todos los demás ¡Qué estoy en el inicio! Mira, estoy aquí ¡Hola! ¡No estás ahí! ¡Ahora sí! ¡Hombre, ¿qué pasa, compa? ¿Este men? ¿Qué te pasa en la cabeza? A mí muchas cosas, tío Tu prima, por ejemplo ¡Voy a ganar! ¿Dónde estás, Noni? ¡Ah, a ver! ¡Mierda, he muerto en el principio! ¡Ah, vale! Y yo también, tío Un clásico, ¿eh? Sí, un clásico, ¿eh? También es un clásico Que no hagas el parkour, ¿eh, compa? Pero el parkour se me ha roto No lo puedo hacer ¡Sí lo podías hacer, idiota! ¡No, era imposible! A ver, escúchame, compa Te has dejado ahí un bloque de diamante ¡Ya, bueno! Pero te lo regalo porque te quiero, amigo Ah, que no lo quieres, tío ¡No lo quiero! Vale, ¿y eso? ¡Api, api, api! ¡No, no, no, hombre! ¡No, no, no! ¡Tengo que ganar, tengo que ganar! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué es eso, tío? ¡Dios! 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 ¿Qué te pasa, dime? Tampoco, falta poco para ganar No puedo perder ¡No, no, 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 no! ¡Su puta madre, embragas! ¿Qué ha pasado, tío? No tenía ¿Qué ha pasado, Noni? Pues que una bruja me ha venido Me ha enseñado el macho por Hació todo un desastre ¡Gané! Tío, vete a la verga ¿Sabes lo mejor de todo? ¿Qué era lo mejor de todo? ¿Sabes que te he matado, John? Y no la bruja ¡Esas trampas! No, he utilizado un arco ¿Y qué? ¡Pero no se puede matar antes de ahora! Sí que se puede ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡No, lo hice las normas loquiblockianas! Bueno, pues te he matado, compa ¿Qué vas a hacer al respecto, tío? Sí, pues ahora me voy a equipar Y te voy a meter una paliza Que no las vas ni a ver, cabrón Va, venga, yo te estoy esperando ya, ¿eh? Y si ya verás cuando venga Vaya paliza te voy a meter, chaval ¡Oh! ¡Mi supercaballo encima! ¡Oh, shit! ¿Noni? ¿Esto viene para aquí? ¡Noni! ¡Su puta madre me hagas! ¿Qué te pasa, tío? Pero ven aquí, capullo ¿Por qué aquí, puño? Que se nieve ¡Noni, ven aquí, idiota! ¡PwP, pwp! ¡Vamos! ¿PwP? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, manito? ¡PwP, compañero! ¡Espera, que me he lagado, que me he lagado, que me he lagado! ¡Vamos! ¡Tengo que ganar! ¡Por mi caballo! ¡Noni! ¿Dónde veo? ¡Noni! ¡Han ganado! ¡Han ganado! Vale, pero estaba probando, estaba probando esto ¡Pera, probándolo! ¡Han ganado y ya está! Vamos a hacerlo al mejor de tres Vamos a hacerlo al mejor de tres Tepe, a mentir ¡Sí, claro! A lo que pierdes es al mejor de tres Al mejor de tres Me iba a decir Memma, tío Te iba a insultar Al mejor de tres, compañero Ven, tepeate ¡Han ganado! Vale, pero que al mejor de tres no llores, tío Vente, vente, corre, corre, corre ¿Dónde estás? Tepeate, tepeate No, no, no Voy con mi caballo No me puedo Tepeate tú a mi amigo A ver, tepe, pero mata a los bichos, tío ¿Dificulti? Sí, quita la dificultad, compañero Y ahora sí empezamos, ¿vale? Vale, amigo, espera Voy a hacer una cosa Vale, ponla en normal otra vez Vale, perfecto Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos, caballito! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta, caballito! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Tío, no te vale Estos trampos Me había ganado yo, tío Vale, bueno Uno a uno, compa ¡Va! Vienes así con más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Ahí he muerto, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, me he ganado! ¡Me he ganado! Tranquilo, compañero Es la primera vez que he ganado en tu vida, tío ¡Me he ganado, mi caballo! ¡Me he ganado! No creo que tu caballo tenga muchas ganas de subirse contigo, eh Pues sí, mira Es mi caballo ¡Y, carnao! ¿Dónde lo tienes, tío, caballo? Por aquí conmigo ¡Oh! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡No mueras! ¡No me las aguanta! ¡Caballo, aguanta! ¿Dónde está mi caballo? ¡Este arco es la verga, tío! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Mira esto, por culo! ¡Mi caballo, mi caballo! ¡Vámonos a un lugar feliz! ¿Pero este caballo, qué pasa? ¿Que es inmortal o qué? ¡Es inmortal! ¡Es el caballoni! ¡Me ha troleado el arco! ¡En fin, chicos! Espero que os haya gustado muchísimo La verdad es que ha sido un desmadre estos arcos Espero que os haya gustado muchísimo ¡Reventad el botón de like! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos! ¡Chao! ¡Yu-hu! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Y me baneas de mi servidor, puta mierda! ¡Chao! ¡Chao!